Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar Recicla. En este video tenemos un portero eléctrico, lo tenemos conectado en un local, en un frente. Y cuál es el problema que tenemos en este tipo de porteros? Es que solamente tenemos un solo altavoz y un solo timbre, ¿no? Recuerden que este tipo de artefactos cuando suena, suena al parlante. Aquí tenemos para escuchar el tema del audio, ¿no? Este parlante es el que suena, vamos a abrirlo un cachito y vamos a notar que justamente este es el parlante que suena. Nosotros lo que queremos hacer es que como yo tengo un espacio muy grande, el cual estoy trabajando en la parte de taller y a veces me tocan timbre en la parte de frente, y nos escucha desde la distancia en que está el portero hacia el lugar en donde estoy yo. Idealmente sería colocar unos parlantes extra para poder escuchar el sonido de nuestro timbre, ¿no? Estuvimos pensando a ver qué podíamos utilizar y lo que encontramos son los siguientes parlantes para este equipo. Recuerden lo que es timbre inalámbrico que habíamos reparado o visto en algún momento. Vamos a utilizar justamente los parlantes que tenemos en este tipo de timbre. Desoldamos y vamos a colocar. También tenemos la opción de adaptar la parte de micrófono, pero eso sería para otro video. En principio lo que vamos a hacer es desarmar nuestro portero. De esta forma vamos a abrir la placa, vamos a sacarla. Y vamos a retirar la placa hacia afuera. Vamos a notar que tenemos un cable verde y rojo que es de micrófono y dos cables tipo blanco o transparente que son del altavoz. En estos dos cables transparentes vamos a conectar, tenemos aquí, un cable tipo UTP que es el que va hacia la zona donde queremos que suene el otro altavoz. Vamos a elegir uno de los pares y vamos a directamente conectarlo hacia el cable blanco o transparente que tenemos doble. En este caso yo quiero utilizar el azul y el blanco como cable de altavoz. Podemos ponerle doble si necesitamos que tenga más potencia, pero vamos a hacer la prueba solamente con el azul y el blanco. Recuerden que vienen trenzados, así que de esta forma lo vamos a identificar en la otra punta. Vamos a hacer la conexión, vamos a retirar la placa. Y luego de esto vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Lo que vamos a hacer es colgar en la posición correspondiente nuestro portero. Vamos a girar y vamos a notar que tenemos la placa y tenemos la conexión de los dos cables justamente en este sector. Noten que en estos dos lugares vamos a hacer la soldadura de los dos cables nuevos. Vamos a instalarlo, ahora les voy a mostrar muy bien donde van a ir alojados cada uno de los cables del altavoz. Noten que justamente tenemos uno de los cables en este punto y otro en el punto de arriba entre medio del rojo y el verde. Esos dos los vamos a respetar y ahí es donde vamos a soldar tanto el cable azul como el blanco del par azul. Vamos a hacer la soldadura, vamos a irnos hasta el otro extremo y a colocar el altavoz a ver si funciona. Una vez que tenemos ya instalados los dos cables, vamos a notar que tenemos el celeste y el blanco en las posiciones que habíamos acordado. Lo vamos a mostrar bien. Aquí tenemos tanto el blanco como el celeste o azul. Y aprovechamos y colocamos el marrón y el otro blanco que es del par marrón para hacer la conexión del micrófono más adelante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para esa conexión vamos a necesitar hacer la conexión de este interruptor. Que es el que va a accionar para poder hablar a la hora de que levantemos nosotros el altavoz o apretemos un botón. En este caso ya tenemos un lado, vamos a colocar el altavoz desde el otro lado. Vamos a armar la placa como corresponde. De esta forma vamos a iniciar con la prueba de nuestro parlante externo para portero eléctrico. Una vez que tenemos instalada la plaqueta, vamos a colocar la tapa. Recuerden que coincida el LED que tenemos en el centro con la parte que corresponde a la carcasa. Y eso traten de que quede lo más firme posible. Una vez instalada, sí vamos a colgar el tubo. Y vamos a colocar el parlante o el altavoz en el otro extremo. Ya tenemos armado lo que es el portero. Nos vamos hacia donde tenemos el timbre inalámbrico. Ya desoldamos los dos cablecitos del altoparlante. Vamos a sacar la placa, desoldamos lo que es el cableado. Y tenemos la otra punta del cable UTP. El cual vamos a colocar tanto blanco como azul en el altavoz. Para ya hacer la prueba que queremos de funcionamiento. Ya tenemos el cable colocado. Solo nos resta cerrar la tapa. Instalar bien el altavoz. Vamos a dejarlo solo en esta posición para escuchar a la hora de presionar lo que es el pulsador. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a presionar y verificamos su funcionamiento. Noten que el mismo timbre suena tanto en este altavoz como en el altavoz de nuestro tipo. Usamos el mismo cable UTP. Nótese que va hacia abajo. Y hacia toda la vuelta. Y lo tenemos justamente saliendo en esta parte. Bueno, esto ha sido todo en este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Reparo Recipro. ¡Gracias!